Música Amigos de Imagen Sport, bueno como verán ahorita a continuación los jugadores de las Panteras de Carolina ya se encuentran pues bastante bastante relajados por un lado el coach Rivera se encuentra pues dando su conferencia de prensa matutina mientras los jugadores se divierten de esta manera, chequenlo ustedes Música 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 Música